...esta comparecencia de prensa que ofrece el Gobierno de la Diputación de Córdoba en la mañana de hoy, junto con la Asociación del Toro de Cuerda de Carcahuay. Comparece junto a mí su presidente, Curro Luque, para hablarnos de una actividad tradicional, de una actividad cultural, de una actividad ancestral que se desarrolla en este municipio de la subbética cordobesa desde hace ya casi 400 años. De hecho, a lo largo de esta rueda de prensa hablaremos de que en el año 2025 se cumple precisamente esa efeméride, los cuatro siglos de existencia de la suelta de reses bravas, al menos esa existencia documentada de la suelta de reses bravas en la localidad de la subbética, en el municipio de Carcahuay. Yo quiero empezar esta comparecencia diciendo que la tauromaquia es esencia cultural, es patrimonio cultural de todos los españoles, que así lo define una ley del año 2013, por la cual, o a través de la cual, se denomina la tauromaquia, o se establece que la tauromaquia es patrimonio cultural de todos los españoles, y la Constitución española, en su artículo 46, establece que todo aquello que es patrimonio cultural de los españoles, pues los poderes públicos tienen la obligación de preservarlo, de conservarlo y de promoverlo. Pues, precisamente, eso es lo que hacemos en la mañana de hoy, dar cumplimiento a ese mandato legal y a ese mandato constitucional de promover, de promocionar una actividad cultural, una esencia cultural de la subbética cordobesa, de la provincia de Córdoba y, en concreto, del municipio de Carcahuay, como es esa ancestral suelta de reses bravas, esas actividades de entorno al toro de cuerda. Como todos ustedes saben, el toro de cuerda de Carcahuay se produce en dos fechas concretas, a lo largo de cada verano, desde hace 400 años. La primera, el día 24 de agosto, con ocasión de la celebración de María Santísima de la Aurora, y, en segundo lugar, el día 7 de septiembre, con ocasión de la celebración de María Santísima del Castillo. Dos días, importantes días, consuelta de reses bravas, tanto en horario de mañana como en horario de tarde. Los poderes públicos, como establece la Constitución, como establece la ley, tenemos la obligación de promover estos espectáculos taurinos, porque son patrimonio esencial cultural de los españoles. Y, por tanto, y precisamente por eso, hemos firmado recientemente un convenio de colaboración con la Asociación Toro de Cuerda de Carcahuay, precisamente con el objetivo de promocionar y de fomentar esta ancestral fiesta. Pero la Diputación de Córdoba no se queda ahí, con ese apoyo que pretende que sea anual, en materia de financiación y de difusión de estas actividades, de colaboración, en definitiva, con la Asociación del Toro de Cuerda de Carcahuay, sino que, además, la Diputación ya ha puesto de manifiesto que quiere estar, que va a estar y que es su voluntad seguir colaborando también en un evento tan especial como es el 400 aniversario, como es la celebración del 400 aniversario del Toro de Cuerda de Carcahuay, que se producirá allá por el mes de mayo del año 2025. Queremos seguir colaborando con esta actividad, queremos seguir difundiendo una actividad cultural y queremos sumarnos a ese aniversario, a ese centenario, a través de actividades culturales, de actividades que fomenten el turismo, que fomenten el conocimiento de una actividad sin igual, de una actividad tan emblemática, de una actividad taurina tan importante en la provincia de Córdoba, como, desde luego, es la celebración del Toro de Cuerda de Carcahuay. Yo finalizo animando a la Asociación a seguir trabajando con el ahínco con el que lo está haciendo, a seguir difundiendo nuestros valores culturales de la forma que lo está desarrollando y a seguir alcanzando cotas importantes. Ahora mismo la asociación está envuelta en un proyecto importantísimo, como es la realización de esa actividad del 400 aniversario, pero además también con la pretensión de obtener por parte de la Junta de Andalucía esa declaración de interés turístico tan importante para la fiesta del Toro de Cuerda de Carcahuay. Tenemos un recurso turístico de primer orden, tenemos un revulsivo y un elemento tractor para atraer gente al municipio, para que esas personas que vayan al municipio de la Subbética disfruten de un entorno natural sin igual, de una gastronomía muy particular y de todos los valores históricos, artísticos y naturales que tiene esta zona bellísima de la Subbética. Y por eso entendemos que también el Toro de Cuerda de Carcahuay, que la celebración de esta fiesta va a ayudar a dar a conocer este entorno, este territorio tan bonito, tan importante, tan lleno de valores naturales, culturales, patrimoniales, históricos y gastronómicos, como es el municipio de Carcahuay. En cada festejo se sueltan cuatro reces, por la mañana un toro y una vaca y por la tarde, a partir de las seis y media aproximadamente, otro toro y otra vaca. En cada festejo, tanto el día 24 como el día 7 de septiembre. Bueno, hay un recorrido que en su mayor parte está vallado, como veis en esa foto, un recorrido que va por el centro del pueblo, un recorrido circular de un kilómetro aproximadamente, con ese vallado, con puertas para acceso y para evacuación, en caso de que haya algún tipo de problema. Y aparte, bueno, la medida básica que hay dentro del recorrido es la cuerda, que es la que, aparte de guiar al animal, en ocasiones, pues también está para frenarlo en caso de que haya algún incidente. La cuerda es llevada por unos mozos de cuerda, que llamamos Carcahuay, y son los encargados de que haya el menos riesgo posible. Son voluntarios, pues no que cambie todo el año, sino que hay gente que entra, gente que sale, gente más joven que se va interesando y quiere participar, y pues nada, que estén básicamente en una condición física aceptable para poder realizar la actividad. Sí, porque Carcahuay tiene una población de 2.500 habitantes aproximadamente, y en esas fechas pues triplica y cuatriplica la población y la asistencia para el festejo. Viene de los pueblos alrededor, de toda la subbética, y mucha gente que es de Carcahuay, que vive fuera, pues normalmente adaptan sus vacaciones para poder estar esos días por allí, para asistir a estos festejos.